Me llamo Paola Sturla, voy a cumplir 40 años. Busco el equilibrio entre ser mamá y ser profesional, y bueno, a veces lo encuentro, a veces no. Bueno, estoy casada hace 8 años, más 2 de convivencia 10, y bueno, y 12 que conozco a mi marido. Se puede decir que estoy felizmente casada. Y como se dice, tenemos dos hijas divinas, una Lola de 5 años y mía de 9 meses. Mi marido dice que acá terminamos, yo quiero un tercero. Uno más y no hinchamos más, como quien dice. Hay diversos tratamientos de fertilización asistida, que varían según el caso de cada paciente. La más conocida es la fertilización in vitro, pero hay métodos más modernos, como el ICSI, que significa inyección intracitoplasmática de espermatozoide. Para la pareja, los dos tratamientos son exactamente iguales. Lo que varía es la forma en que se une el óvulo y el espermatozoide en el laboratorio. En la fecundación in vitro, se pone el óvulo con miles de espermatozoides alrededor, y la fecundación es natural. En el caso del ICSI, que surgió para factores masculinos muy severos, se toma un espermatozoide con una aguja siete veces más fina que un cabello y se inyecta el óvulo en el espermatozoide. Una vez dejados los embriones en el cuerpo de la mujer, el resto del proceso lo decide la naturaleza junto con el embrión. Y aunque uno crea que sí, ni el estado de ánimo de la mujer ni la mujer misma intervienen en el comienzo del desarrollo del embarazo. La decisión de hacer tratamiento fue porque tuve endometrosis. En realidad yo jamás pensé en mi vida que iba a tener que hacer tratamiento porque mi mamá tuvo diez embarazos, de los cuales perdió cuatro. Así que imagínate que jamás pensé que iba a tener que hacer tratamiento. Mi mamá tuvo hijos normal, o sea, yo pensé que era súper fértil. El problema fue que me trataron mal la endometrosis, y bueno, empecé a buscar un bebé con el ginecólogo de toda la vida, me dio simplemente ácido fólico, y no quedaba. Mi médico, el de fertilización, me hizo un análisis donde la FSH, que es una hormona que tenía que dar, no sé, un cierto nivel, daba como si yo fuese una mujer cerca de la menopausia. Tenía 33 años. Yo quería ser mal a toda costa, o sea, no me importaba si adoptaba o hacía tratamiento. A esa edad tenía que generar, no sé, 20 óvulos, con tratamiento y todo, generé dos óvulos. Me aspiraron los dos óvulos, de los cuales solamente un embrión se pudo formar. Y la cuestión es que me acuerdo que cuando me hicieron la transferencia, había que bajar unas escaleras, ¿no? Entonces yo como que me agarraba la cintura y mi marido decía, ¡Ay, bajás como si estuvieses embarazada! Y yo le decía, técnicamente yo estoy embarazada. Yo creo que tenía muchas ganas de ser madre y fue un milagro, Lola. Fue un milagro. Pensé en adoptar, pero mi marido fue súper claro que no quería, porque él tuvo una experiencia cerca de la familia que no resultó tan buena. Pero bueno, a la negativa de mi marido, él decía, yo estoy feliz con nosotros dos, si tenemos un hijo buenísimo y si no, nos quedamos así. Con Mía me tuve que hacer tres tratamientos. De hecho, después, más o menos cuando Lola tenía dos años, empecé a hacer otro tratamiento con mis óvulos. Quedé embarazada porque yo tengo un buen implante y a cerca de los tres meses lo perdí. Y después me hice otro tratamiento más, dejé pasar un tiempo, me hice otro tratamiento, no, cuando voy al médico, perdón, me hace los estudios para hacer un segundo tratamiento, un tercer tratamiento, como lo quieran llamar, yo digo un segundo de Mía, y me dice que no tengo más óvulos. Que tengo que hacer ovodonación. Y ahí fue la primera vez que estábamos en desacuerdo con mi marido. Yo, cuando me hablaban de ovodonación, me imaginaba a las estrellas, no sé, de Hollywood, que te dicen quiero rubio, ojo celeste, que sea así. Me imaginaba cosas así, no, al principio me chocó un poco. Después yo asimilé, pero a mi marido no le gustaba la idea. Él pensaba que era como tener un hijo con cualquier persona. No quedé embarazada con el tratamiento que me hice de ovodonación, y me tuve que hacer otro tratamiento. Lo que me decía mi médico es que descanse, y yo le dije no, o me hago ahora o no me hago más tratamiento, digamos, o queda con esto o no queda. Y la verdad que el último tratamiento que me hice es como que mi cabeza no estaba pendiente esos 15 días de si iba a quedar embarazada o no. Y bueno, gracias a Dios quedé embarazada. Y les puedo decir que cuando yo tuve a mí en mis brazos, me olvidé si era ovodonación, si eran los óvulos del vecino. O sea, era mía. Y no es adrede que el nombre, o sea, no fue casualidad que le puse mía. Le puse mía porque es mía. Siempre quise tener mi familia tipo Susanita, y lo añoré. Y ser mamá es algo que me llena. Que yo el otro día justo estaba hablando con mi hermana y le decía, no hay nada más lindo que llegar a mi casa y tener a las dos gordas encima, por más que una vez esté muerta, me siento plena. Es como que me siento completa. Y poderla haberla formado también con la persona que amo, ¿no? Porque yo siempre dije que quería formar una familia, uno tiene que estar también muy bien en pareja, porque es lo que vos le transmitís a tus hijos el día a día, cómo va a ser lo cotidiano de ellos y cómo van a crecer. Entonces para mí la familia es mi roca, es todo. Gracias a Dios hay un montón de métodos hoy para ser mamá. Para mí lo mejor que me ha pasado en la vida es ser mamá. Como te digo, si tengo que volver a transitar todo este camino, que no fue nada fácil, lo vuelvo a transitar.